Gracias por ver el video A ver son unas como foquitos color Como el de anoche que te digo que vi Entre amarillo y violetita Mira, mira como está haciendo, mira y está pasando otro A ver lo ves Pero ya ve que va tirando ¿Todavía lo sigue? Mira, creo que son dos Aquí, mira, ahí está, bueno Ahí subió otro, mira Pero esta da la impresión como que va girando Es que parece que son varios, son dos Vénganse, vénganse por acá Sí, sí, sí No, no, no Para que hagan Yo lo puse con el pie Porque está muy cerca Aquí está, aquí está Aquí va Chí Chí